¡Gol! ¡Bien! ¡Ojo al toque de cabeza! ¡El remate a Boubacar! ¡Gol! ¡Gol! Halstenberg interior para Forsberg. La deja de tacón. Cuidado con ese pase. ¡Vaya balón para Forsberg! ¡Gol! 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 ¡Del Leipzig! Por un largo que ponía Danilo Pereira. Corta en el centro del campo el Leipzig. Venía a bajar la Forsberg. Cojo a Agustán. Agustán dentro del área. ¡Agustán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Leipzig! De Alex Tellez, cerrado. Busca el segundo palo. El remate de Héctor Herrera. ¡Gol! 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 ¡Del Oporto!